Hola mis cracks de Gol Viral, sean todos bienvenidos a un contenido más del canal, arrancamos ahora mismo. Después de la derrota en la final de la Copa Libertadores 2 a 1 contra Fluminense en el Estadio Maracaná, Boca Juniors sufrió su primer revés. El entrenador Jorge Almirón presentó su renuncia minutos después de regresar a Argentina con el equipo. El estratega comunicó su decisión a Juan Román Riquelme, vicepresidente del club. Como resultado, el miércoles, cuando los Eneises deban enfrentarse a San Lorenzo en la Copa de la Liga, el conjunto estará bajo la dirección de Mariano Errón, quien es el encargado de la reserva, y conducirá a la escuadra principal hasta el final de la temporada, mientras se decide quién será el entrenador para el 2024. Sin embargo, ¿qué ocurrirá luego? A medida que se acerca el final del año, surge la incógnita sobre quién ocupará el puesto de entrenador de Boca Juniors. Es cierto que el club tiene elecciones programadas para el 2 de diciembre, lo que también influirá en la agenda. No obstante, en la actualidad, el candidato principal para seguir liderando el club es Riquelme, lo que plantea la pregunta, ¿a quién elegirá? Aunque existen algunos que no tienen vínculo laboral con ningún club o equipo nacional, en muchos casos se repite la misma situación. Cada vez que Boca Juniors se queda sin DT, estos individuos vuelven a ser considerados como posibles candidatos para asumir el liderazgo del equipo. Entre los nombres que se destacan como posibles opciones para tomar las riendas, se encuentran Fernando Gago, Martín Palermo, José Peckerman y Ricardo Gareca, entre otros, según informa el diario Olé. Fernando Gago, quien recientemente se desvinculó de Racing, y Guillermo Barros Queloto, que está disponible después de su paso por la selección de Paraguay, están cobrando fuerza como candidatos, aunque no son los únicos con vínculos sólidos con Boca. Rodolfo Arroa Barrena, quien logró dos títulos durante su periodo como entrenador entre 2014 y 2016, también se encuentra disponible tras su experiencia en la selección de Emiratos Árabes Unidos. Martín Palermo y Diego Martínez presentan situaciones distintas en la actualidad, ya que están al frente de Platense y Huracán, respectivamente, pero su conocimiento sobre los Ceneises los coloca nuevamente en la lista de posibles candidatos. Otros históricos como Ricardo Gareca, quien no ha tenido trabajo desde que dejó Vélez, al igual que José Peckerman, que pasó por la selección de Venezuela, siguen siendo opciones, pero su disponibilidad dependerá de su propia decisión. Lo que se le viene a Boca Juniors. Luego de perder 2 a 1 ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores 2023, Boca Juniors deberá pensar en su próximo compromiso. Su contrincante será nada menos que el San Lorenzo, por la Copa de la Liga, este miércoles 8 de noviembre desde las 5 de la tarde, hora peruana y 2 más en Argentina, en el Estadio Pedro Videgain. Ojo, el compromiso será parte de la doceava fecha del certamen mencionado, donde el cuadro Ceneises se encuentra en el puesto 11 del Grupo B con 11 unidades, tras ganar 3 partidos, empatar 2 y perder 6. Posteriormente, rivalizará con Neuls el domingo 12 de noviembre, por la jornada 13 del certamen mencionado en la Bombonera, a las 2.45 de la mañana de la tarde hora peruana y 2 más en Argentina. Dentro de pocos días se reanudarán las eliminatorias sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Allí es donde ha apuntado la selección peruana bajo las órdenes del entrenador Juan Reynoso, aunque la performance en las últimas fechas ha dejado mucho que desea. En definitiva, la bicolor solo ha podido conseguir una unidad de 12 posibles producto de un empate, 1 a 1, en la fecha inicial contra Paraguay, en condición de visitante. En adelante solo se han encadenado derrotas, 0 a 1 Vs Brasil, 2 a 0 Vs Chile y 0 a 2 Vs Argentina. Ahora el siguiente reto para la selección nacional es Bolivia, en La Paz, por la quinta fecha del proceso clasificatorio mundialista. Para eso, el cuerpo técnico de Reynoso ha llamado, primero, a los futbolistas del medio local para luego citar a los legionarios. Mientras tanto, la verde no se va con rodeos y ya cuenta con su nómina completa para encarar un choque trascendental para sus intereses teniendo en cuenta que se ubica en el sótano de la tabla de posiciones con cero unidades, alejándose de toda posibilidad de clasificar a la siguiente justa mundialista. La primera convocatoria en la era Sago. A raíz de los malos resultados a lo largo de las eliminatorias 2026, la Federación Boliviana de Fútbol destituyó al argentino Gustavo Costas para contratar al brasileño Carlos Antonio Sago, de paso exitoso por el club Bolívar cosechando un torneo apertura 2022. Sin más tiempo de por medio, el nuevo seleccionador de Bolivia presentó su primera lista de convocados llamando a un total de 27 deportistas, ocho de ellos legionarios. Evidentemente la cara visible del contingente internacional es Marcelo Moreno Martins, goleador histórico del plantel que atraviesa la recta final de su carrera en Independiente del Valle. Sago, asimismo, dio un golpe sobre la mesa al citar sorpresivamente al veterano Jair Reynoso, de 38 años, para el juego contra Perú. Nacido en Colombia, se hizo boliviano mediante naturalización y es uno de los máximos goleadores del campeonato doméstico con 16 goles defendiendo la camiseta del club Aurora. Anteriormente jugó por The Strongest, San José de Oruro y Bolívar. ¿Cómo quedó el último Bolivia vs Perú? Para las eliminatorias Qatar 2022, la Blanquir Roja, por aquel entonces dirigida por Ricardo Gareca, sufrió un duro revés a su visita al estadio Hernando Siles de La Paz. Cayó 1-0 a manos de los altiplánicos con un gol cerca del final, concretado por el volante Ramiro Baca. Gracias por ver el contenido del día de hoy. ¿Qué opinas de la noticia del día? Comenta en la parte de abajo tu apreciación y no dudes que nos veremos en un próximo video más pronto de lo que esperas, aquí en Gol Viral.